La Aela MasterCard es un producto financiero pensado exclusivamente para satisfacer las necesidades de todos nuestros socios en el escenario de la vida moderna. Con la Aela MasterCard usted podrá comprar donde quiera y cuando quiera. Tendrá acceso a dinero en efectivo en el mundo entero. Amplía su capacidad para asumir aquellos gastos inesperados, hacer realidad esas vacaciones soñadas o atender con un detalle esa ocasión especial que es tan importante para usted. Su bajo costo de financiamiento, por debajo del promedio del mercado local, cero cuota anual de por vida e interés fijo, hacen de la Aela MasterCard una compañera ideal para todo momento. Viaje tranquilo comprando sus boletos aéreos con la Aela MasterCard. Disfrute y conduzca seguro. El programa internacional MasterCard Rental le brinda una cubierta automática de hasta 50 mil dólares por daños o pérdidas. Compre con confianza. Con la Aela MasterCard puede obtener periodos de garantía adicionales para los productos que compre con la tarjeta. Nuestras tarjetas se acomodan a sus necesidades y estilo de vida. Hemos diseñado especialmente para usted la Aela MasterCard clásica y la Aela MasterCard máxima, ambas con excelentes beneficios. Solicítela ya. Acérquese a cualquiera de nuestras sucursales o llámenos. Un representante de servicio estará listo para atenderle. También puede visitar nuestra página web www.aela.com. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Con la Asociación de Empleados, sé que lo estoy haciendo bien. El Centro Vacacional Playa Santa en Guánica es donde tu familia vive la alegría de salir de la rutina y descansas en la comodidad de renovados apartamentos con vista al mar. Reserva hoy mismo. Llamando al 787-641-2021. Ven con tu familia. El sol y la playa te esperan. Donde la diversión no tiene límites. Centro Vacacional Playa Santa en Guánica de la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico. La A es la primera letra del abecedario. También es la primera letra de asociación. Y asociación significa la unión de personas o entidades con un mismo fin. La E simboliza a los empleados. Empleados que con esfuerzo y esmero han construido el Puerto Rico de hoy. Por eso en la Asociación de Empleados hemos trabajado y trabajaremos por ti, empleado público. Eso es precisamente los principios fundamentales que nos definen. ¿Cuáles son tus principios? Es tiempo de nuevas ideas. Y ahora es el tiempo de la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico. Si otros te cierran las puertas, en mi asociación están abiertas. Abre o trae tu ira aquí y obtendrás un interés 100% exento de contribuciones. La aportación es deducible de tu planilla de ingresos y la puedes abrir con un mínimo de $250. Si otros te cierran las puertas, llama al 787-641-2021 y abre o trae tu ira aquí en la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico.